Desde épocas prehistóricas y en todas las culturas del mundo, se ha usado el poder curativo de las plantas para el tratamiento de diversas enfermedades. Este conocimiento transmitido de generación en generación es el fundamento de la medicina tradicional. Existe una gran cantidad de medicamentos alopáticos, cuyo principio activo es de origen vegetal. Un ejemplo de esto es la historia de la aspirina y el magistral sauce blanco, salix alba, muy común entre la vegetación de los humedales. Su corteza contiene compuestos salicílicos que sirven como antipirético, antineurálgico y antirreumático. Razón por la cual empresas farmacéuticas, aprovechando el conocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía, lo patentaron, empaquetaron y hoy lo venden con receta médica a un módico precio de 500 pesos la unidad en cualquier mercado lejos de las raíces de su origen. Tal vez por este fácil acceso es que en parte se ha dejado a un lado el uso directo de las plantas medicinales. Sin embargo, y por fortuna, la influencia occidental y el enorme auge de las empresas farmacoquímicas no ha podido abolir por completo el uso común de estas plantas, así como lo hacían nuestros ancestros. Y es que en un país como el nuestro, con tanto legado cultural y donde además la vida flora en cualquier esquina, nos encontramos con una gran biodiversidad y saber al alcance de la mano. Aquí no hay lugar donde no se encuentra algún vestigio de la riqueza natural con la que contamos. Las plantas medicinales hacen parte de esta gran riqueza. España, que se supone es el país con mayor biodiversidad en Europa, cuenta con solo 10.000 especies vegetales, mientras que Colombia cuenta con 35.000 a 50.000 especies, de las cuales 5.000 han sido usadas alguna vez por nuestros indígenas y campesinos para tratar alguna dolencia. Para un gran porcentaje de la población, los medicamentos alopáticos tienen un precio inalcanzable. Con sal es para hacerse los baños, para desinflamar. Pero lo que sí no es inalcanzable es ese saber cultural que también constituye una gran riqueza y que además no tiene precio. Todas las cositas las hay en la tierra. Lo que pasa es que nosotros trabajamos como naturistas y hay muchas plantas que se nos va de la mano por mucho que sabemos. ¿Y usted qué le enseñó? Todas esas plantas se me van acabando grabadas aquí en este libro de la cabeza. Libro de la cabeza. Yo no tuve ningún estudio. Le digo así. ¿Quién le ha transmitido el conocimiento a usted? Sí. Esos conocimientos los arquivos yo en la cabeza, en el libro de la cabeza.